Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Perry Canales, director de la empresa Oriflame y hoy les vengo a traer mis recomendados de campaña 16 para que lo tengan en cuenta en sus pedidos si es que todavía aún no han hecho pedidos. Y también comentarles de que todos los productos que voy a hablar sobre esta campaña están en stock, quiere decir que lo pueden pedir y que todo lo que le voy a decir es sumado, suma 105 puntos. Entonces también estarían participando por acumular 100 puntos en esta campaña y llevarse uno de estos premios. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a iniciar obviamente con este perfume Love Potion Midnight Wish que también ya tienen una reseña en el canal en sí de toda la gama de Love Potion. Un perfume dulce, exquisito, con café agridulce, cereza confitada y almizcle amaderado. Bueno, yo les siento hasta ahora, sigo sintiéndolo más el café. Algunas chicas que ya han venido y les he hecho probar el perfume, algunas también coinciden conmigo que sienten más el café, otras coinciden que les guste, sienten más la cereza. Pero de igual manera es un perfume dulce, bastante agradable, el diseño también está muy bonito. Y no se olviden también que pueden comprar el set porque el perfume ha salido 59.90 y más 5 soles pueden llevarse el perfume más la crema corporal de cuarto de litro que se absorbe bastante rápido, tiene el aroma también del perfume. En este en particular le siento más a la cereza que el café. Son percepciones, cada uno tiene su propia percepción. Y aunque no lo crean, he tenido ya buenas ventas de este perfume y hay algunos que me están pidiendo solo el perfume. Y yo le digo, pero más 5 soles te puedes llevar la crema. Y me dicen, ah, de verdad, tienes razón, mejor me lo llevo. Entonces, hacerles recordar a algunos de sus clientes por haber, a veces quieran comprarlo mal perfume, pero hay que aprovechar esta promoción. Entonces, este vendría a ser mi primer recomendado. De ahí vamos a pasar este set Wonderland. Festive Wonderland, que también ya tienen la reseña. Este es un set que en la particular a mí me gusta siempre comprar. Cada año que pasa en Oriflén en Navidad siempre sacan una edición especial de Navidad. Siempre, siempre. Entonces, a mí me gusta siempre ir probando, por ejemplo, otros del año pasado. Y a este más, otro de, uno de este tamaño en vainilla. Entonces, ahí me gusta siempre tenerlos a la mano. También para un regalo de último momento. Este tipo de productos siempre se pueden regalar y son bien recibidos. ¿Quién no usa una crema de manos y un jaboncito? Y lo mejor de todo, con festividades. Bueno, con, mejor dicho, con diseños festivos. Y con aromas, en este caso, de manzana caramelada, caramelo y vainilla. ¿Ya? Entonces, es un set que también vale la pena adquirirlo. Porque nos sale con descuento, más o menos a nueve soles, para nosotros los emprendedores. La crema de manos más el jabón. Entonces, también está muy buena la promoción. De ahí vamos a pasar. Más que el set, quiero recomendar la cajita. Porque, para guardar ahí los productos. De paso que ya está listo para, ya está dentro de allí la dedicatoria. De esa manera, también ya lo podemos regalar inmediatamente. Y está saliendo más o menos a cinco soles y pico con descuento. Entonces, también está muy bueno para poder adquirirlo. Solamente si quieres comprar la cajita de regalo. O comprándolo también con todo el set de Mil Canjones. ¿Ya? Pero mi tercer recomendado para mí sería la cajita. Eso no quiero decir que este set me parece mal. Sino que, para mí, ahorita está novedoso tener este tipo de cajita para poder ahí llevar nuestros regalos. De ahí vamos a pasarnos a este. Que ya está, el agua micelar está agotada, pero ya está disponible. Y antes de que se agote, la crema facial Diamond Cellular. Para los que ya están años en Noriflén, sabrán de que la Diamond Cellular ha llegado a costar a 230 soles. Normalmente en catálogo lo encontramos a 170, 160. En raras ocasiones a 100 soles. Pero raras ocasiones. Entonces, ver cómo ahora actualmente marketing lo ha hecho bajar el precio de la crema a 59 soles, 90. Nunca había visto tan económico el Diamond Cellular. Sabiendo que es una de las cremas más, digamos, con mayor efectividad de Oriflén. Junto con los de Novege. Ya que es un tratamiento facial con trufa blanca, polvo de diamante genuino y la flor siempre viva. Aparte que el diseño es precioso. Prácticamente parece un diamante en la parte de arriba. Es también el único tratamiento de Oriflén que podemos utilizarlo tanto de día como de noche. Ayuda también a lo que es lifting, pérdida de firmeza, arrugas y deshidratación. Y el agua micelar, el agua micelar que también ayuda a limpiar, tonificar y a la misma vez desmaquillar. También tiene polvo de diamante genuino. Ayuda a lo que es también dar un aspecto no brillante, pero sí un aspecto luminoso en la piel inmediatamente al momento de utilizarlo. Este vendría a salir más o menos a 30 soles y la Diamond Cellular a 45. Yo me he pedido ya varias porque tengo clientas que les gusta muchísimo este tratamiento o que quieren a veces cambiar. A veces siempre usan el Novege y a veces ni se quiere utilizar otra crema para que mi piel no se acostumbre siempre al mismo tratamiento. Entonces siempre también les recomiendo el Diamond Cellular porque para mí lo considero una crema bastante completa. Luego de todas las joyitas, yo creo que me iría por estas, las de C de Joyería Polaroos por el hecho de que me han pedido también varias. A ver dónde está, acá está, quiero mostrarlo bien bonito para que no se me caiga y luego la canción se me cae. Ahí está, también ya tienen la reseña un poco más específica de cada uno de estos aretitos, del collar, el largo, cómo es, todo. Entonces está en el video de accesorios de esta campaña, con todos los accesorios de esta campaña 16. Y este me ha gustado muchísimo también por el precio porque está saliéndonos a más del 30% de descuento para nosotros los emprendedores. Tiene bastante brillo y este tipo de joyitas que no son tan extravagantes, gusta mucho más que todo a las chicas y señoras que les gusta este tipo de joyita que nunca pasa, digamos, para mí nunca pasaría de moda porque todo lo que es brillo, más en estas festividades, siempre queda bien. Ahora, para chicos, y ya he visto que ya la han vuelto a reponer, está el Eclat Style, un perfume exquisito de Oriflén, el único perfume de concentración perfume de Oriflén para hombre, que es este, ahí está al revés, es este. He vendido todo mi Eclat Style, ahora me he pedido más por el hecho de que les gusta mucho a los hombres. Y esto tanto para señores y jóvenes, yo por ejemplo tengo 25 años y para mí me encanta, tengo amigos de que me duplican la edad y a mí les encanta este perfume, es una fragancia bastante, para mí, versátil. Tiene toronja, acordes de Lair y vetiver. A mí me encanta, de verdad, es un perfume que para mí, yo siempre lo voy a tener en mi estante de perfumes de Oriflén porque me salva de muchas y quiero oler mucho más fuerte en una noche o quiero que el perfume me dure todo el día, iría por el Eclat Style. Y aparte, el precio, por eso lo he puesto en recomendados, porque ha salido a 79.90 y para nosotros los emprendedores nos ha salido con más del 25% de descuento. Entonces también aprovecharé yo. Ahí vamos a ver a dónde nos vamos. A ver, a ver, a ver. Y acá, si he visto, a ver. Acá está. El set anti-edad. Yo sé que han sacado tres sets, de los cuales aún sigue en stock este y me sorprende porque han visto que este cuando salió a 17 soles igual se agotó, cuando salió a 14.90 también se agotó y ahora que salió a 19.90 esta crema de manos anti-edad que es una crema de manos que yo la recomiendo para personas de todas las edades que quieran ya cuidar la piel de sus manos de una manera un poco más efectiva. Tiene filtro UV que protege de los rayos contra UV, hidrata y unifica el tono. Aparte que es bastante agradable, se vende muy bien esta crema, la vendo muy bien. Y el Tremendous, ni qué hablar, han visto que tiene muy buenas reseñas. Ha caído muy bien a la gran mayoría de las chicas que ya la han probado porque es a prueba de agua, da un volumen bastante alto. Y obviamente el precio, que está bien económico, los dos a 19.90 y con descuento de socio, ni qué hablar. Entonces aprovechenlo antes también de que se agote. De ahí nos vamos a pasar a este set de Pure Skin que también este gel exfoliante, solo este, a pesar de que salió a 19.90 se agotó y miren este precio, 29.90 el gel exfoliante, la mascarilla a base de arcilla y el, ¿cómo se llama? el removedor de impurezas, todo a 29.90 precio público. El gel exfoliante que se tiene que utilizar de una a dos veces por semana. Este es un exfoliante que yo le he probado y tiene las partículas exfoliantes más grandes digamos que otros exfoliantes que tiene Oriflén por eso se le recomienda de una a dos veces por semana en reemplazo de tu limpiadora. Acá está la mascarilla de arcilla que hay que esperar cuando se seque bien. Este es más o menos, tenemos que esperar un, acá dice cinco minutos pero yo lo dejo diez minutos para que se seque completo y con este sí lo tengo que sacar con agua tibia para que se remueva mejor de la piel y este removedor que no puede faltar si es que tiene puntos negros, granitos para evitar estar ahí apretándolo y con esto más sencillamente y evitar de que te deje marca, utilizar este tipo de producto. Y cada vez que lo terminas de usar, desinfectar. Entonces también está muy buena esta promoción porque nos sale más o menos a 25 soles. De ahí vamos a pasar ya casi a las últimas páginas en la loción Essential and Furness de un cuarto de litro dermatológicamente testada. Este también tiene ya su reseña cuando se lanzó si no me equivoco fue en catálogo 12 creo que fue, si no me equivoco en catálogo 12 se agotó, digo, se lanza y en ese mismo catálogo también se agotó bastante ya que fue un producto que muchas personas les gusta incluyéndome a mí. Actualmente yo estoy usando como loción corporal la línea de S&Co pero cuando se me acabe voy a volver con esta la Essential and Furness ya que al ser loción se absorbe muy bien por la piel este a la vez tiene vitamina EB3 y ayuda a ir aclarando la piel poco a poco entonces es una loción bastante agradable no tiene mucho aroma y está saliendo a 19 soles 90 de esta misma línea su versión anterior venía 200 mililitros y ahora viene 50 mililitros más y al mismo precio por lo que también hay que aprovechar eso. También quisiera recomendar estos dos productos el primer como el sellador o fijador de maquillaje ambos productos para elevar la vida digamos de tu maquillaje al momento de aplicártelo este se aplica antes de aplicarte tu base o todo tu maquillaje es bastante ligerito lo que me gusta es que se adhiere bastante rápido a la piel no deja un aspecto para nada pegajoso sino todo lo contrario esto es ideal para si tienes piel grasa te va a gustar muchísimo este primer y a la vez tiene efecto minimizador de poros y también si quieres fijar tu maquillaje y que sea, se vea también duradero pero a la vez que no se vea pesado este es un spray muy bueno porque es bastante ligero se pulveriza bastante bien y también tiene vitamina E para ir nutriendo la piel entonces esto lo vamos a dejar por aquí otro recomendado y ya casi para terminar vamos a, estoy recomendando la crema universal que yo sí sé que hay veces donde se puede bajar más pero este tipo de cremita universal con este tipo de edición por ejemplo esta es la de hace dos años que era la de arándano rojo y miren esta es la nueva entonces personalmente yo adoro este tipo de de diseño se ve mucho más elegante bonito al momento cuando tú lo sacas todo el mundo te está mirando quiere ver que es esa cosa que brilla entonces es muy bonito esta cremita universal parte de para tener la colección está perfecto entonces vale la pena y si quieres aún más darle un toque especial puedes también comprarte los stickers que han salido a 5 soles 90 para decorar la crema universal y la cremita universal 9 soles 90 y también viene con su cajita que dice let's celebrate entonces también inspirada en este tipo de festividades y ahora que ya le he usado bastante más de lo que antes yo les dije al momento de hacerles la reseña de este producto yo les decía que no olía tan fuerte pero al momento que ya lo he estado usando para mis labios para mis manos para mi herida que me hice todo he visto de que si huele mucho más que al momento de a la primera digamos al primer uso entonces ya usándolo más he podido sentir que desprende más aroma entonces es un dato también que quería comentarles y los stickers acá y por último no por menos importante estas cremas que también estoy rayando en ventas más que todo con la de árnica ya que la árnica es un aceite que se usa hace siglos es también un gran antiinflamatorio ayuda también para la piel extremadamente seca y el de aceite de coco que también es nutritiva y que también humecta de gran manera entonces estas cremas de manos están bastante bien para poder adquirirlos de 6.90 a 5 soles más o menos y pico con nuestro descuento ya sé que para los que estamos haciendo pedidos también en estos días automáticamente se están agregando los dos si es que tú no lo deseas a pesar de que está a buena promoción simplemente lo tienes que eliminar antes de hacer tu pedido ya es un dato también que quería comentarles y este le voy a dejar a ver aquí listo entonces esto vendrían ser mis recomendados de campaña número 16 y con todo este pedido ya tienen 105 puntos por lo que he visto y ya podrías estar llevándote ya está agotado los sedes sartenes pero tienes la licuadora el set suires spa uno de los dos sombreros el set tanto de toalla con lentes o el pareo con los lentes de sol para hombre para que lo puedan ustedes también adquirir a un excelente precio entonces esto vendría a ser mis recomendados con esto finaliza también todos los videos relacionados en campaña 16 para este viernes o sábado a más tardar en el canal voy a estar ya subiendo toda la reseña de campaña número 17 como pueden ver va a ser edición revista hay muchos productos nuevos que se están lanzando como también promociones especiales en esta campaña ya entonces ya también este inicio ya el 28 de noviembre estamos a mitad de camino de campaña 16 entonces espero que te haya podido gustar todos los videos de esta campaña 16 y de acá ya nos vemos este viernes o sábado con nuestra campaña 17 muchas gracias también agradecerle que ya hemos llegado a más de 500 suscriptores estoy muy feliz de haber empezado con más alrededor de 22 suscriptores y ahorita somos una muy bonita comunidad que estamos creciendo entonces también agradecerles muchísimo porque les guste mucho el contenido que subo entonces de acá nos vemos el viernes o sábado más tarde listo cuídense mucho chao o sábado o sábado o sábado